muy buenas en el vídeo anterior seguimos con misiones rutinarias hasta que encontramos un submarino de la segunda guerra mundial y una figura de luz que parece ser la hija de stan más tarde tiene que resolver un problema grave con la refinería que provoca vertidos de petróleo continúo con la parte 3 de under the waves y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si panita no otra vez no volvemos a las pesadillas bien papá pero dónde estás tengo miedo papá está muy oscuro no quiero volver a mí la niña está ahí no no eso no era yo no pretendía y a 15 alerta roja vale una alerta roja de por qué cállate vale no le tengo que ir a mirar vale tranquilo no te estás ahogando no hay una fuga llama a tim él sabrá qué hacer llama a tim o habla a mercurí las dos cosas vamos a probar con mercurí primero no eres de mucha ayuda a lo mejor hay que hacerlo después a no no se quitó ahora llama a tim solo es que nada funciona en este maldito sitio vale vale que era en la formación vimos los fusibles la energía sale de los fusibles tiene que ser esa maldita tormenta vale como en la formación ve a la caja de fusibles toca los cables y devuelve la vida a esto vale y los fusibles cambia los fusibles del módulo vital pero están dentro o fuera claro no funciona todo está apagado puede estar afuera es raro que los fusibles estén fuera debo encontrar los fusibles debo encontrar los fusibles no se los Smot too la es debo encontrar los成ons Sistema, lo primero es conectarlo. Vale, ha usado un kit de reparación. Y ahora... Ahora. Ya hay energía. Por fin. Menuda mañana. ¿Y lo que me he llevado de aquí qué era? Nada. O lo que ha hecho es poner una batería. Antes lo que hice creo que fue poner una batería nueva. Vale, ahora sí. Llama a Tim. ¿Qué pasa? Sin el ruido de la alarma. Stan Moray llamando a la central. Vamos, Tim. Tim, ¿estás ahí? Stan, ¿cómo has podido...? ¿No estabas desconectado? Da igual, no hay tiempo para echarlo. ¿Qué está pasando? Está pasando. La tormenta es, es peor de lo que pensábamos todos. Algo se ha soltado. Y siendo sincero, hay fuego ahí arriba y no tenemos manera de apagarlo. ¿Estáis bien? ¿Estás bien? Sí, bueno, en realidad no estoy bien. Quizás puedas ayudar. Dime. Tenemos planes de emergencia para esto. Envía drones y apaga las perforadoras. Así los viejos marinos no tenemos que preocuparnos por ser evacuados. Pero el control remoto de las perforadoras está en el centro de control. Que ahora tiene prohibida la entrada. Vale, hay un fuego alimentado por el petróleo. Esto es oficialmente no oficial. Pero necesito que vayas a la zona principal de perforación, el sector A. Apaga esos trastos manualmente para que nos envíen... Vale, envía la localización. Voy a intentar utilizar los drones, pero... No se puede confiar en esas cosas. Vuelvo en un momento, Stan. Nos están trasladando de nuevo. Mantente a salvo. Vale, tenemos que ir... Llega la entrada del sector A. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Detectado fuego en la superficie. Se recomienda el cierre inmediato de la unidad de perforación principal del sector A. Y aquí, ¿qué hay? Ah, Lumiere. El osito de peluche de Lumiere. Es un simple osito común y corriente que compré en un supermercado y se lo regalé por su cumpleaños. Sin embargo, nunca he visto a nadie querer tanto un objeto inanimado. No sé cómo ha llegado aquí. Creo que no quiero saberlo. ¿Por qué me marca aquí en las misiones? A ver. Si hubiera una misión que no he visto. Ah, el final del día. Y el despertador, que es la misión que acabo de completar. Vale, pues hay que salir. Ahora tengo el láser. Here we go. I got it. Vale, a ver, ¿qué tenemos ahora nuevo? ¿Hay algo? Se ha llenado de cosas el mapa, ¿eh? Tengo que llegar hasta aquí. Entrada en el sector A. Aquí hay un cofre. Esto es otro cofre. Aquí hay un plano que nunca he conseguido llegar a él. Otro cofre. Falta un plano. Lo demás son cofres que no suelen tener nada interesante. Ahora el láser servirá para los rastros de petróleo. Lo que no sé si puede servir también para las tuberías que están llenas de petróleo. Creo que eso es todo. Lo pillo. Bien. Es la tercera llamada de emergencia de esta mañana. Oh, Wim. ¿Somos...? ¿Esto es culpa nuestra? ¿Qué has dicho? Mira eso. Mira lo que hemos hecho aquí. Voy a subir a la superficie. Es demasiado, Tim. No puedo. Es demasiado. Eso no es culpa tuya. Es la empresa. Siempre ha sido culpa de la empresa. ¿Pero qué es una empresa, Tim? La empresa son sus trabajadores. Tú y yo. Nosotros lo aceptamos. Se lo permitimos sin plantarles cara. Eso no es cierto y lo sabes. Tu padre y yo, todos los demás, luchamos mucho. Las reuniones, las protestas, estuvimos en todas ellas. Y ahora estamos aquí juntos. Como unos malditos chaqueteros. Cierta... Luchamos y perdimos. Estaba claro que Unitrench se haría con estas aguas. Y que algunos de nosotros pensamos que podríamos limitar los daños desde dentro. Y tú, tú estás aquí porque te encuentras perdido, Stan. ¿Qué vas a decir de lo de Perl? No pasa nada. Yo quería ayudarte, ¿sabes? Todo lo que pueda. Y ahora tenemos este desastre. A ver, vemos fuego, Arun. Y los todos al infierno. Ah, allí. Los drones. Estoy intentando. He intentado hacer que salgan del búnker, pero... Están atascados. La puerta principal está atascada y no se quiere activar. Sin ello, la plataforma, el sector B, no quedará nada. ¿Qué puedo hacer? Padre mía, Stan. Ya tienes suficiente mierda encima. El sector A sigue siendo prioritario. Pero si pudieras visitar el centro de control de los drones y arreglarlo, vale. Si pudieras hacer que se movieran, sería... Puedo intentarlo. Tengo que irme a una reunión de crisis. Buena suerte, Stan. No hagas ninguna tontería. En serio. Vale, ya está. Allí al fondo vemos el fuego. Y me han añadido una misión nueva. Han quitado la anterior. No sé por qué. ¿Por qué no puedo ahora? Fuego. Fuego. Plataforma principal de Unitrench. Si has conseguido prenderle fuego al agua, eso indica que has metido la pata hasta el fondo. No sé qué pasó en la plataforma. No quiero saberlo. Pero sé que ese desastre estaba a punto de ocurrir. Unitrench ha estado destruyendo este sitio. No invierten nada. No vigilan nada. Estaba claro que algo explotaría. Y ya lo ha hecho. Vale. La plataforma petrolífera ha explotado. Parece que está detrás de las rocas. Algunas de las líneas de esta plataforma se rompen. A intentar. Llega a la sala de... A la central de control de drones. Eso está por allí. Vale. Quiero probar lo de destruir los rastros de petróleo con el láser. A ver cómo funciona. Ahí está. No volvería a encargarse de otra persona de limpiar toda esta contaminación. Pues sí. Pero... No hay nadie más aquí. Vale. Yo no sé de qué sirve esto. No me da nada. ¿Cuánta contaminación hay aquí abajo? Yo creo... El petróleo que está dentro de las tuberías que hemos visto a veces... Creo que con el láser voy a poder destruirlo y entrar dentro. Pero claro, yo ahora no me acuerdo dónde están esas tuberías llenas de petróleo y no me acuerdo. No me dejes adornadé entonces... No la mano la receptors cre plaisir. Porque me dejes del oír a me No me mentrián dandós tú no me dejó. No tejen. No me dejé piedad, pero yo no me Body. No me presto. No me welcome. Pero no me quiero hacer esto. So... Estoy en el búnker de los drones, debe buscar el acceso de mantenimiento, entendido, yo creo que puedo aparcar el mini submarino aquí ¿Vale? Aquí no Ahí está la entrada, entrada a la central Ahora sí se está gastando el oxígeno Cuidado Ahí está Es posible que pueda reiniciar algo para arreglarlo, seguramente Sí ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Alguien ahí? Veo que aquí no puedes comunicarte con nadie Ok Esto no va bien, nada bien ¿Por qué? Es lo que ha visto, sala principal Ah, miren, hay petróleo saliéndose Yo que es por el vapor este o el humo, no sé lo que es Eso dice que esto no va bien Escucha, Stan, las comunicaciones siempre se cortan Maldita sea, estamos perdiendo la señal Se está entrecortando Se está entrecortando La puerta principal, debes abrir la puerta principal Tengo vuelto a perder la señal otra vez Vale, no me preocupa el oxígeno porque tengo 34 botellas Y yo creo que con eso será más que suficiente Madre mía No Mi sueño, no puede ser real No, 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 no puedes ser real Esto es una locura Esto no puede ser Componente El garaje está más adelante Si todo esto es real No estoy teniendo ningún tipo de ataque de nervios Tengo que pasar por ahí Vale, no me van a dejar Debo encontrar algo para empujarlo Esa cosa ha destruido los drones Está viva ¿Qué sí? Perdón Aquí hay algo en rojo No sé si tiene importancia Y no me queda otra que entrar A lo mejor caminando No No Como en el sueño No Volvete 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 Una barrita de oxígeno Ahora Oxígeno bajo Vale, con esto servirá Estoy viendo lo que hago Estoy viendo lo que hago Vale, creo que está avanzando Hay algo ahí dentro Tengo que mantenerme Y ha dejado de eso Sea lo que sea Lo he atravesado Y ahora Lo he atravesado Ah, cuando me acerco Me quita el oxígeno Ah, cuando me acerco Ah Ah Fresh air La sala principal está por aquí Ahí está, vale Carbón Plenty de energía en esto Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Keep moving Just Keep Vale, ya estamos en la sala principal Promete Tamprevnes Eight Dos de los drones. Se han detectado errores en múltiples drones de tu zona, causa desconocida. Se ha detectado un alto nivel de hidrocarburos, posiblemente relacionados con un apagón. Actúa con precaución. Está cerrada. Debe haber otra entrada. Tiene que abrirse con algún botón. De nada. ¿A ver ahí arriba? Still intact. Aquí. Ahí está. Oxígeno. Bueno, es verdad, cada vez que usa, ahí está, vuelvo a reciclarlo como plástico, cada vez que usa oxígeno, así estamos. No creo que sea por aquí. Por aquí no. Ok. 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 No aparece nada. Ok. Me ha dado un susto de muerte. Por fin tengo una radio, quería saber qué pasa. Es un desastre. Ha habido una fuga crítica. Algún tipo extraño de sanguijuela, estas cosas han conseguido entrar. ¿Sanguijuelas? ¿Estás...? Estoy bien. Estoy bien. Mira, la superficie es un desastre. Una perforadora del sector A ha provocado que la plataforma prendiera con una cerilla. Necesitamos esos drones, Stan. Vale. Tengo tu ubicación. Bien, está cerca de la apertura de la salida secundaria. Hay un problema. Las esclusas están cerradas. Parece que algo ha provocado un cierre de emergencia. Qué raro. Hablaré con mantenimiento para que te abran la puerta. Hasta entonces, abre la salida. Vale. Exit, got it. Vale. Aquí hay una mesa de creación. Parece una plataforma de reparaciones. Y está ahí por algo. Seguramente voy a necesitar usar algo. No sé qué estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Y ir girando, pero no veo que esté haciendo nada. Batería. Necesito baterías. Tres deberían ser suficientes. Acabo de recoger dos, pero yo creo que tengo más de dos. Baterías. Estas eran baterías. No me lo ponen, no sé. Reindicio el sistema de seguridad de la celda. Busca una salida para los drones. Vale. Las baterías deberían ir aquí seguramente. No... Me hechado algo... Me hechado algo. A aquí. Tengo justamente tres. La electricidad ha vuelto, ahora debería poder abrir la esclusa, y las palancas, ah, solo hay una palanca. La palanca está subida, algo me dice que no va a funcionar esto, ¿no? Ah, pues sí, sí funciona. A ver, ahora. Además, te he pasado algo por alto, dice. ¿Qué has pasado por alto? ¿Para qué seguir dando vueltas a esto? Ah, vale, esto es lo que estoy moviendo. Hay que alinearlo. Vale, 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 ya lo veo. Que no sabía lo que estaba haciendo. Ahí está, se alinea. Vale, con esto, ¿pero para qué? Para darle energía, vale. Si necesito energía para la mesa de creación, tengo que alinearlo con esto. Si necesito energía para el comando de control de drones, tengo que alinearlo. Ahí. Y ahora sí que va a funcionar. Ahí está. Las esclusas están abiertas, la mayoría de ellas. Algunas no se mueven. Ahora reactiva tantos trastos de esos como puedas. Exacto. ¿Cómo? Ahí están los drones. Aquí hay que ir a las esclusas abiertas. Vale, ahora es que ir a todas las esclusas abiertas e intentar reactivarlos, todos los que puedan. Drona ha activado, aquí había otro. Drona ha activado, aquí había otro. Drona ha activado, go get him. Drona ha activado. Drona ha activado. Drona ha activado. De la parte de abajo queda uno, ¿no? No, queda este. Pero es que en la otra cara hay un montón más. ¿Los one? Ah, el último, vale. Ya está. Pero hay más, eh. Yo diría que aquí hay dos más. Aquí no. Pero aquí sí. No sé por qué ha dicho el último. Ahí no hay ninguno, pero en esta cara de aquí hay unos cuantos. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Lo mejor no hace falta activarlos todos. ¿Qué pasa? un montón, un montón, yo creo que no hace falta activarlos todos Eres el A ver, incluso hay otra cara, esta cara de aquí, tiene más. Busca una salida para los drones, ¿cómo? Busca una salida para los drones, ¿cuánto hace que no hay nadie viene aquí abajo? Un ejército fresco, es útil. Ah, recursos naturales. Vale, a ver, ¿cómo busco ahora la salida? No, 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 no. No, 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 no. Hay más de mesa. Hay más de mesa. Ha pasado algo por alto, dale energía. Salida secundaria abierta. Tim, la ayuda va de camino. Estoy viendo la flota, muy bien chaval. Preocuparán del fuego de la plataforma y lo que sea que esté pasando en el sector B. Pero tú tienes que preocuparte por eso, tú has hecho más que suficiente, vale. Voy de camino, Stan, tengo una reunión. Sal de ahí, hablaremos en un rato. Parece que no hay más drones. Aunque aquí sí que los hay, si los activo ahora... ¿Handrán disparados por la salida o ya no? ¡Suscríbete al canal! Vale, la salida, voy a seguir al drone. Voy a salir ahora mismo. Este lugar me da mala espera. Stan, llegan las señales de los drones altas y claras, bien hecho, en serio. Los enviaremos a apagar el fuego. Aguanta mientras intentamos ganar el control de todo. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Qué le pasará a Unitrend? Nada. Cuando esto llegue a los medios, tendrán que pagar el precio seguro. No lo sé, Stan, lo digo en serio. Estamos en terreno desconocido. Deberías ver cómo están las cosas aquí arriba. Es horrible. Sí, me lo imagino. En fin. Aún ya se ha acapado. Realmente te necesitamos en el sector A, Stan. Apaga las perforadoras. Entendido. Vale, llega la entrada del sector A. Otra vez aquí. Voy a pasar por aquí, a ver si encuentro esos planos. Sí, estaba probable. Para mí. Desde 20. Con planos tan fáciles, va a ser una doctrina. ¿De dónde viste? Otro coche. Es triste ver estas cosas aquí tiradas, ¿sabes? Adorno 4. Había que algo tan fácil iba a ser una tontería. Aquí... Go for it. Aquí vamos. El helicóptero... No hay componentes, pero yo lo que quiero es lo que hay en el cofre. ¡Oh! No te lo electrificas. Una pegatina o algo así seguro. Coleccionable, bola de nieve, de la navidad de 1969. He estado aquí un tiempo. ¿De dónde viene todo esto? Este helicóptero no llegó a aterrizar. Parece de la guardia costera. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias a Dios por los sistemas de calentamiento internos! Voy a ir directa... Bueno, aquí... Cofre... Los dos son cofre. ¡Mmm! 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 Cleanup complete. Ahí hay un cofre. Barco... Barco... Barco pesquero. Barco pesquero. Otra colección de jabón Vértebras Un segmento de la columna vertebral de un animal Probablemente de un mamífero madrino ¿Qué es lo que se llama? Femme le suena, no sé por qué Le suena el barco de algo Mejora de buzo ¿Dónde está eso? Voy a llegar hasta ahí Dentro del barco Por ahí ¿Qué es lo que se llama? Un arpón Lleva años en uso Otro coleccionable Mejora de buzo Es lo que hace esto Es que tengo cuatro Vale, ya verás ¿A qué no puedo salir? Ahora Las mejoras de buzo No aparecen por aquí Ah, será esto Que tengo cuatro Pero no me dice lo que es ¿Para qué sirve? All right Vale, ahora sí Entraron al sector A Bien, te tengo en la entrada del sector A Tengo que autorizar los permisos de Moon para atracar Ah, pues entonces puedo entrar Las comunicaciones de toda esta sección de la red están caídas Estará solo a partir de aquí Esto significa que puedo entrar con el mini submarino Debo encontrar las perforadoras y desactivarlas manualmente Eso es Vamos allá A las entrañas de la bestia Sector A El sector A es la zona principal de perforación de Unitrench Y extrae hasta 300.000 barriles cada día Las tecnologías registradas aseguran que la extracción desde el fondo marino Se lleve a cabo de forma eficiente, segura y respetando la naturaleza Mentira Nota personal Ese sitio es como un lugar sin ley No hay nada más allá De un par de cangrejos Y una niebla de contaminación bien densa Han explotado este yacimiento al máximo Y han dejado la zona yerma Como la superficie de la luna Incluso aquí abajo hay fugas Aquí pasa Con todo esto Quizá no debería estar aquí abajo Increíble Mira cómo está este sitio Vale, puedo Ah, mira Para eso está Espero que el láser funcione como decía Para esto servía el láser Para poder seguir con esta misión Si no, no puede seguir Ahí está No voy a salir para recoger dos trocitos de carbón Vale, la perforadora Auxiliar del norte está más cerca Así que yo creo que debería ir allí ¿Qué demonios le han hecho a este sitio? El cierre manual debería estar en la estación de control del sector Esta será mi primera parada Pues no, entonces Primero unidad perforadora principal Y el mapa El mapa ha cambiado Vale, estoy aquí ¿Qué demonios le han hecho a este sitio? Aquí es El control del sector Voy a quitar el petróleo Que está ahí No se puede aparcar el submarino en ningún sitio Tendré que salir Ok, ok Ok, ok You're ok Come on The controls This looks like the place Una baliza Carbón Botellas de oxígeno Los cables conectan con la perforadora de fuera Abajo hay cosas Pero no se como llegar hasta ahí La puerta Tim dijo que todo el petróleo de la zona pasa por estas instalaciones Debo reducir el flujo de esas tuberías Reducir la presión en la columna principal Vale, esto es lo mismo de antes Los peces estos que me quitan el oxígeno Maldita sea La presión es demasiado alta Tengo que bajar Ya Desactiva la perforadora auxiliar norte Y la sur Aquí puedo crear cosas por si me quedo sin En botellas de oxígeno Timoti Graham Apéndice Evaluación de final de año Con fecha del 4 del 5 del 64 Timoti se unió a nosotros tras oponerse a la presencia de Unitrench en la zona durante mucho tiempo De hecho la empresa lo consideró inmediatamente un líder de las protestas en la zona Durante una de las protestas de Shorehaven Golpeó a nombre oculto con una palanca Pancarta Nombre oculto sufrió un traumatismo y estuvo ingresado en el hospital durante varios días No se presentó denuncia Tras cambiar de opinión Timosis se adaptó rápidamente a la iniciativa de formación de buceadores Y se convirtió en uno de nuestros mejores jefes de equipo de exploración A finales del año pasado fue elegido para liderar la primera exploración de la zona conocida como The Dips Los resultados de la operación han abierto numerosas líneas de investigación que prometen cambiar el aspecto de la organización Por ello el evaluador opina que Timosis Graham debe ser ascendido a supervisor de buceo con efecto inmediato Este es Tim con el que hemos hablado varias veces ya Nuestro supervisor Vamos a ver, que más podemos ver Vale, aquí está el control de la perforadora azul Supongo que se desactiva con esa palanca Y la norte va a ser la complicada Y hay que atravesar los peces Camina Y hay que atravesar los peces Vale, y ahora, el forador a la norte No, 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 get back, get, ah, fuck off Eso debería ser todo Vuelvo a la sala de control Vale, ahora supongo que ahora sí podría hacer esto Una desactivada Eso debería poner el foro Y aquí también El nivel de presión es aceptable Por fin Otra baliza Otra baliza Desactiva el resto de las perforadoras Y vete Esto no puede ser tan fácil Él otra vez Otra vez no La hija se oye Él dice Está muy oscuro No, no, sal de mi cabeza Hecho de menos No, 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 no Aquí no se sabe Si Stan se está volviendo loco O es que aquí pasa algo ¿Qué profundo está esto, no? Vale, me voy a llevar de aquí Una botella de oxígeno, botella de oxígeno Y otra más ¿Cómo voy a parar este rastro? Pues tiene que haber un botón, ¿no? Unitrench lleva años aquí Extrayendo los recursos de este sitio cada día Es que apaga manualmente la perforadora principal Tengo un monstruo al que matar A ese falta apagar cinco perforadoras Vale, a ver si Y hay que ponerle minas para abrir esto Venga, vámonos de aquí Pero solo tengo tres minas más Me faltaría una Voy a tener que volver arriba Y construir una mina No me gusta este sitio Es perla otra vez Vale, una de cinco Mira, una mina La que me falta Ya no tengo que ir a construirla Y otra mina más Yo creo que todas las minas estarán aquí Para no tener que volver Segunda perforadora La perforadora apagada Todas estas criaturas Todas estas criaturas que murieron hace miles de años La sangre del planeta Todo extraído Ah, mira, este estaba abierto Vale Tres de cinco Si están enfadados Y si el planeta está enfadado Tiene todo el derecho del mundo a luchar Cuatro Cuatro Emma tenía razón Emma tenía razón Esto está mal Muy mal Esto está mal Y la última parece que tampoco está cerrada Esta esta es la última Esta es la última Esta es la última Y que se está moviendo Y que se está moviendo Está abierta Es suficiente Ya basta He cumplido con mi parte Debo irme ahora Al del sector A Aquí no hay nada Que me pueda llevar ¿Verdad? El mapa no dice nada El mapa no dice nada Sí, que no Sí, que no El mapa no dice nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te hablo como si fueras una criatura viva, como si me entendieras. Pero no lo eres, no me entiendes. Eres un submarino, una máquina. Cuando le pones nombre a algo, como un Mercury, le das una cara también. Mira esas medusas, son simples. Sistemas nerviosos flotantes. ¿Están conscientes? ¿Vivas? No de un modo que yo pueda entender. ¿Entonces tan diferente sois ella y tú, verdad? ¿En serio? Supongo que todos necesitamos... Es la soledad, el miedo. A la soledad, la desesperación. Tenía aquí abajo para estar solo, pero te he convertido en mi compañero. ¿Y eso qué dice de mí? ¿Estás loco? Estas voces eran lo mismo. Estas voces eran lo mismo, una manifestación de la soledad. Perl, mi propia mente, lucha contra ella misma. Escúchame, estás diciendo tonterías. Estoy cansado. Necesito dormir. Tocada. Necesito sling. Vamos amiga, volvamos. Yo lo que quiero de aquí es lo que quiera que sea esa caja. No sé dónde está. Voy a coger las cosas desde fuera. Mientras esté suficientemente cerca del objeto, da igual si se atraviesa una pared o lo que sea. Yo lo que quiero es la caja. Me aparece en el mapa. Pero no aparece cuando escaneo la zona. No aparece acá. Mientras sí. No aparece esa caja. un coleccionable, vinilo, un disco de vinilo tan estropeado que no se puede utilizar ya está, era eso, la caja era el disco de vinilo a ver que dice del avión avión flotado, pero no lo puedo examinar avión flotado, pero no lo puedo hacer parece que haya nada más en el mapa más gigante rápido es calamar gigante, es un monstruo marino real, también es muy poco común, incluso antes de que se vieran amenazados por los vallaneros lo más impresionante de estas criaturas es lo poco que sabemos de ellos, aparecen de cuando en cuando en los sensores de las profundidades marinas o quizás se observen cicatrices recientes en un cachalote, pero aparte de eso son totalmente desconocidos para nosotros voy a ir un momento a la perforadora norte, a ver si hay algo interesante por ahí no lo más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Volver al módulo. Gracias. No lo entiendes. No lo entiendes. No lo entiendes. ¿Me has oído? No lo entiendes. Estás muy lejos de estar bien. No estoy loco. La he visto. La he visto. Me salvó. Me salvó. Me salvó la vida ahí abajo. Pearl. 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 No lo entiendes. 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 Ellos. No lo entiendes. No están destruyendo todo. Y no lo caso. El moderno puede salvarlo de la causa. No lo entiendes. No lo entiendes. oscura y furiosa vale yo creo que es hora de dormir, otra pesadilla echo de menos ya hace mucho tiempo necesito dormir vale volvemos otra vez las pesadillas otra vez no estoy loco, no lo estoy esto es real siento la carretera bajo mis pies, siento el viento en la cara ¿dónde estás Pearl? no puedo continuar por ahí vale la luz del coche es aquí ¿Pel? ¿Pel? te que eres real, sé que estás aquí no voy a abandonarte, esta vez no lo haré no creo, no lo haré no aproveite no 법 Día 16, daños colaterales. Hora de levantarse. Espero que parar esas perforadoras haya servido de algo. Si el petróleo de estos trastos acaba en el océano, bueno, espero que haya servido para algo. A Merck le encanta la música rock. Vale, me imagino que... Ah, aceptar tareas diarias primero. No hay café. Al menos las tareas han llegado. Un mensaje de Tim. Han trasladado el equipo por seguridad. Ahora estamos en el barco de comunicaciones de emergencia. Tareas, como siempre. El fuego es una pésima publicidad. Tarea de limpieza, perdona. Te llamaré pronto. Al menos está a salvo. Ahora soy el chico de los recados del Departamento de Relaciones Públicas de Unitrend. Primero tomaré un café. Vale, el café ahora. Según el portavoz de Unitrend, el incendio se encuentra bajo control y las criaturas afectadas son vigiladas por especialistas. De hecho, apenas podemos ver rastros del accidente desde la costa. El mar está tranquilo y todo parece estar en orden sobre la superficie. Volvemos con el estudio. Parece que las relaciones públicas van bien sin mí. Las criaturas afectadas. Mierda, espero que J0 esté bien. Espero que Joe esté bien. Busca J0, anda. ¿Por qué? ¿Por las ventanillas? Nada. Espera, lleva un localizador. Puedes ver dónde está en el panel de control principal. Alcanza la señal GPS de J0. Vale, pero tengo que bajar. Voy a buscar a J0 y limpiaré parte del desastre en el camión. Sí, está en el camino. Bien. Esto es perdido. Pula, hubo un tiempo en el que esas cosas estaban por todas partes. Eso ya lo habíamos leído. No sé por qué apareció. Receptor de señal. ¿Qué estás haciendo allí? En esta región hay muchas instalaciones abandonadas. No suele moverse por ahí. La gente supiera todo esto. La fuga, los accidentes, los derrames. La cantidad de dinero que deben gastar en imagen. En crear una cara amable para el mundo. Si la gente lo supiera, todo se derrumbaría. No suele moverse. Música Lejos, ¿no? Estaba lejos, ¿eh? ¡Vale, Alga! Por esa zona no ha estado todavía Generador de pared AR ¿Aquí dentro? ¿En serio? En la formación dijeron que este sitio se cerró hace años por motivos de seguridad Nadie puede entrar Pero si J0 está aquí, es a dónde debo ir Vale, me imagino que esta válvula no se puede abrir A no ser que quite el goto Hay fugas por todas partes Como si las aguas no hubieran tenido suficiente ya Ahí se abre Que me despidan esos quebrones ¿Ada? ¿Te habrá ido aquí sin más? ¿Esto lo puedo atravesar? Sí Este lugar parece distinto a los demás Esto no estaba solo abandonado Lo habían sellado ¿Qué intentaban esconder? La válvula que estará Nos parece que esté sellada La válvula que estará No fue la última vez que alguien bajó aquí Esto parece un zoo O una prisión Un rastro de petróleo Fuera Que ha traído aquí a J0 Un rastro de petróleo Por ahí Estamos bien, tú continúa Hablando del submarino Hablando del submarino Un rastro de petróleo 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 Por ahí también se puede oír. Vale, voy a ir por el otro lado a ver qué hay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía, ¿qué estaban haciendo aquí abajo? Oh, espera, que me ataca. Que me ataca eso, lo que quiera que sea eso que me está atacando. Ni broma, voy a salir ahí. No sé si tengo que entrar. Voy a seguir por el otro lado, a ver. Mi vida baja. A ver, ¿puedo...? Aquí. Vuelvo a reparar. Fácil maniobrar aquí, ¿eh? No sé si tengo que entrar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Ahora, ahora se escapa ¿Qué? Over here, come on Shit, no, get away Come on, come on, come on It's the now end to this thing Esta cosa no se acaban nunca Is it... did I? It's... gone Lo conseguimos Era ese lugar, esa cosa Vale, si hay cosas aquí es que puedo salir Tengo que salir de aquí Señal de J0, nada Esto lo es carbón Vale, casi estamos Un esfuerzo, pero quizá hay algo aquí interesante Ah no, espera, espera Lo que yo quería era datos corruptos Informe de ingeniero 1969 No sabemos qué es o de dónde ha venido No sabemos si es natural o fabricado ¿Fabricado por quién? Por nosotros Solo podemos observar Y lo que hemos visto es preocupante Los escáneres de composición dan resultados no concluyentes Igual que cualquier aparato expuesto a esa masa se deteriora rápidamente Su naturaleza de flotación libre También dificulta la observación continua En los últimos días Ha desaparecido de nuestra vista muchas veces La verdad es que no tenemos ni idea de qué es Pero me parece aterrador Bueno, espera Ahí está Tiene que ser algún ser vivo creado por la contaminación Parece que no hay nada por aquí No hay nada por aquí Carbón Esto de petróleo Qué pena que no puede recoger las cosas con el submarino No hay nada por aquí No hay nada por aquí Tengo que volver Tengo que volver Sitio de reparación ¿Y ahora qué? No hay nada por aquí No hay nada por aquí Vale, así puedo pero no quiero dejar el submarino ahí A no ser que aquí sea para buscar Ahí está J0 está aquí muerto Oh no Sí, se murió Joe Ah, le llama Joe No es J0, es Joe Eso parece un cero No hay nada por aquí 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 El jardín se parece a nuestro jardín. El jardín se parece a nuestro jardín. Era Lumière. Sabíamos si iba a gustar. Estábamos muy preocupados. Ah, era el regalo. Es el cumpleaños de la niña. Y dentro de este regalo está el osito. ¿Y aquí qué? Tiento llegar tarde, tesoro. Me entretuve con... Papá, Roger me ha dicho cosas feas. ¿Cosas feas? Dijo que soy una empollona. ¿Roger ha dicho eso? Sí. Muy bien, supongo que le diré algo a Roger. Pero mira, te he traído una cosa. ¿Un regalo? Un regalo. Un regalo. ¿Qué es? Feliz cumpleaños, cariño. Este es Lumière. ¿Lumière? Lumière, ella es Fer. Creo que os cuideis muy bien el uno al otro, ¿vale? ¿Ok? Lo prometo. Gracias, papá. Gracias, papá. Lo siento. Lo siento mucho. Adiós, Joe. Adiós, Joe. Lo siento. Bueno, el suelo está... Joe se ha ido. Joe ha muerto, no sé qué hacer. No puedo entenderlo. No tenía que morir. Estaba en la zona alfa. No sé por qué. Cubierto de petróleo o algo parecido. Puede que fuera allí a morir, no lo sé. Intenté no cogerle cariño, pero no pude evitarlo. Era mi amiga, mi amigo. Lo echaré de menos, mucho. Tal de la zona alfa. Espero que sea más fácil de salir que de entrar. Porque si tengo que recorrer el sentido inverso todo el camino... Era por ahí. Quiero irme a casa. Por aquí. Tengo que salir por aquí. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Final del día El petróleo se construye sobre la muerte y causa muchas muertes. Es un ciclo. Esa maldita empresa. A ver si hay una cueva. Pero tiene pinta de que eso está en una cueva. ¿Qué es esto de generador de pared AR? ¿Qué es esto de generador de pared? Si, 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 si. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, ya veo lo que es eso, o sea, sea temporal, es útil. Lo tendré aquí. Ahí está. Se puede usarlo. Va mucho más rápido. A ver cuánto dura. Ya está. Se acabó. ¿Qué duró? ¿Qué duró? ¿20 segundos? ¿30 segundos? Tiburón peregrino. Este es uno de los tiburones que tenía que fotografiar. ¿Sí? ¿Dónde estás? Ya estaba aquí hace un momento. Aquí estás. Tiburón peregrino. Me encantan. Me encantan. Antes solía verlos a menudo moverse por el agua cuando iba en el barco con papá. Aunque no tenía mucho tiempo para distraerme. Aunque no tenía mucho tiempo para distraerme. Papá nunca fue flexible conmigo. El problema es que como se alimentan muy cerca de la superficie siempre se quedan atrapados en las redes de pesca. Por lo visto, casi se han extinguido en Nueva Zelanda. ¿Qué raro es? Que grande es esto. Tenía que haber vuelto por donde entre. Bueno, al menos he salido. Casi estoy a mitad de camino de la cámara y el submarino. Casi estoy a mitad de camino. 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 Ahí está. Lo encontré. Casi estoy a mitad de camino. 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 generador pero de que esto no ha acabado todavía limpia el generador el generador de pared que vimos antes dale juez quizás sería mejor recargar combustible alejó aunque por el camino era por el camino podría haber ido a este de aquí no da igual ya va, está suficiente por hoy, no, no hemos terminado vale, ahora sale tengo que volver a entrar mira como ha quedado todo esto en los grandes puede haber algo en los grandes puede haber algo carbón Dios sabe lo que está haciendo con el agua eso es lo que está haciendo con el agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya volver, bueno, a no ser que haya la operación de limpieza sea más larga. Y hay que limpiar otra cosa. ¡Suscríbete al canal! Limpiar el desastre, reparar... ¡Ah, mira! Este es el límite del juego. Parece haber un problema en uno de los generadores. ¿Por qué van a construir una pared digital o de cemento? Si no es para evitar que la gente entre. ¿Y por qué evitar que entren si no tienes nada que ocultar? ¡Ay! O sea, que esa pared no es que sea del juego. Esa pared es real. Entonces, dentro del juego, la gente vería esa pared. Limpio, ¿no? No hay más. Generador reiniciado. Elimina la contaminación de la ballena. Esa ballena... Sí, está llena de contaminación. No, no salga, no salga. All right. Ballena contaminada. Y el náser no le hace daño. No sé si está una de las ballenas que tengo que fotografiar. No sé si está una de las ballenas que tengo que fotografiar. ¡Muchas gracias! Ahí están. Ya. ¿Ves la foto? Modo Foto. Amisión completa. Esto era lo último. Sunny. Según el marcador del escáner, esta ballena es MV6. Sunny. Una de las cosas más importantes que he visto en mi vida. Todo lo relacionado con estos animales es absurdo. Su corazón es del tamaño de un coche. Y podrías nadar dentro de sus venas. Es el animal más grande del planeta. Y gracias a Sunny puedo nadar con una de ellas. Es increíble. En los años 20 las cazaban sin tregua. Eso está prohibido ahora. Pero todavía mueren en colisiones con embarcaciones y a causa de la contaminación acústica. Quedan muchas menos de las que deberían. Certificado de adopción. Parallel Estudio ha adoptado oficialmente. Y es la guardián de Sunny. Fecha adoptada el 5 de enero del 2023. O sea, de verdad el estudio. Los creadores del juego adoptaron de verdad a una ballena. Y la pusieron dentro del propio juego. Emma Sorcha. Emma es profesora de biología marina en la costa. Así que está tan cerca del océano como yo. Aunque quizá de un modo distinto. Gracias a ella he aprendido muchísimo sobre los océanos. Más de lo que podría haber imaginado. Sigo sin ser un experto. Pero ella me ha ayudado a entender la vida aquí abajo. Y eso me hace ver las cosas de un modo totalmente diferente. Era la madre perfecta. Tras la muerte de Pearl nos distanciamos. El dolor era insoportable. Estuvo una semana entera sin poder hablar. Y cuando pudo volver a hacerlo tuvo que esforzarse mucho para no derrumbarse y llorar. Y ahora soy yo el que nos mantiene distanciados. Lo sé. Con todo esto. Este trabajo. Esta vida. Este interés en acercarme al enemigo. Pero no sé qué más puedo hacer. Misiones pendientes del menú 1. Bueno, entrar en el módulo vital. Solo me queda hacer una foto de un tributón ballena para terminar las misiones. Bueno, espera. Antes de ir. Para terminar las misiones de fotografía. Hay planos de creación. Que será una tontería. Excepto la ampliación de oxígeno. Y de combustible. Lo demás no me ha servido de mucho. Esos son los planos que estoy buscando. Y de combustible. Go on. No electrical yourself. Oh, hey. A crafting blue print. Adorno thing. Perfect. Sir. Andy. Hey, hey, hey. ¿A dónde llegan? Botella de oxígeno, componentes Ahora debería descargar combustible, ¿no? Porque no le quedará demasiado, la mitad Por si acaso Ya que ha salido Voy a recoger lo que hay por aquí Constible Datos corruptos Sistema SRRE de Unitrench Para Unitrench tú eres el recurso más importante, por eso hemos aprobado el sistema de rescate y recogida de emergencia Si un miembro de nuestro equipo submarino necesita ser evacuado, SRRE garantiza una recogida rápida y sencilla en el lugar de operaciones y un transporte a las instalaciones de Unitrench más cercanas en la superficie Al activar la baliza de emergencia especial, el equipo de rescate local responderá de inmediato y entrará en el agua en cuestión de minutos Si no fueran capaces de localizar al personal relevante, los novedosos dispositivos de localización permitirán una búsqueda rápida y un rescate con un 85% de eficiencia Como miembro de la familia de Unitrench, tu seguridad es lo primero Y ya me voy a llevar también Y ya podría, yo creo que empiezo a crear algo, ¿no? Aquí por ejemplo ¿Cuántas? Dos mejoras Podría empezar, mira los plásticos tengo un montón Podría crear Los adornos A ver si ahora puedo Está el adorno sin Ah, porque no tengo carbón He gastado todo el carbón What theinhas de eso Y ya最後 Está el adornos Tietucto Tietucto Un Wise Es que se ascen arru说 Hasná este ¿Rae esta La Son Tietucto Las La Red щalan ¡Gracias! 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 ¡Esto va a funcionar! ¡Vale! Pegatinas de... ...de un pulpo. Aquí la puedo poner. Here we go. No. No, no, no. Voy a salir. No. 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 Vale. ¿Esa es la cosa rara? ¿O solo es un banco de peces? Creo que solo es un peces. No... No. No... No. 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 Es suficiente por hoy. No. Let's go. We're coming back. No, 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 no. Las comunicaciones no funcionan, otra vez. Olvídalo. Solo quiero disculparme con todos, con Emma. Entrada del diario, día 16, 10 del 4 del 79. Joe ha muerto, ahogado. Todo está podrido aquí abajo. Todo se descompone. El agua, los animales, la infraestructura, todo. Hasta lo más profundo. Y yo he ayudado a propagar esa enfermedad. Es por mi culpa. Todo es por mi culpa. He vuelto a ver a Pearl. No sé si ha sido un sueño o no. Quiero irme a casa. Vale, lo que he construido estará aquí. La canción de Calisto. No puedo dejar de pensar en esa canción. La caja está grabada con una dedicatoria a Calisto. Quizás fuera la hija de alguien, pero la canción es bella y triste. Un lamento lleno de alegría, amor y dolor. Fuera quien fuera Calisto, nunca olvidaré su canción ni su nombre. La canción de Calisto, nunca olvidaré su canción. Que funcione después de tanto tiempo. Me lleva pegadina, podría ser cualquier cosa. Hay mucha sangre en ese hierro. Sangre y sudor. Arpón. Un arpón ballenero. Es difícil creer que la industria ballenera fuera tan importante en su tiempo. Carne, grasa y aceite. Me pregunto cómo se prepararían para ello. Para tirar uno de esos a la carne de una ballena. Para intentar matar a una criatura tan majestuosa. Me alegra no llegar a saberlo nunca. No alumbra demasiado, pero le da un toque a este sitio. Lámpara antigua. ¿Hay algo más triste que una lámpara que no alumbra? Puede haber venido de cualquier sitio, pero no es reciente. Además, parece del tipo que usaba aceite de ballena. Imagina matar a una criatura magnífica como esa, para tener combustible para esto. El agua ha borrado todas las marcas, pero todavía se ve el artista. Es un buen disco. Vinilo. Es una pena que aquí abajo solo tenga la radio de Merck. Podría haberme traído mis discos para matar el tiempo. Pero bueno, este LP ya interpretó sus últimas canciones. No se encargar ni las esquinas oscuras, pero... Se apoya un cierto algo al lugar. Imagina ponerle esta cosa y sumergirte a lo desconocido. Estos chicos son realmente raros. Esto lleva aquí bastante tiempo. Se me hace raro pensar en cómo buceaba en el pasado. Te ataban una especie de pijama pesado. Te colocaban una bola de hierro como esta en la cabeza y lanzaban a las profundidades. Con un fino cordón umbilical de oxígeno que te separaba de la muerte. Eso sí que eran tipos duros. Ah, vale. Y estos son los huesos. Parece un hueso de ballena. Un delfín muy hambriento. Vértebral. Tiene que ser un hueso de ballena. Es sorprendente los pocos esqueletos que hay aquí, teniendo en cuenta que estamos en la ruta migratoria de muchas especies distintas. Eso me hace pensar que quizá haya un lugar al que van cuando ven que su final se acerca. Que buen descubrimiento, sin duda, hace que este lugar sea más acogedor. Familiar. Surfrider Fundation. Sabía que me sonaba este logo. Surfrider. Estoy seguro de que Emma se apuntó hace algunos años. Si mal no recuerdo, la fundaron un grupo de surfistas. Tiene sentido. Si vas a hacer surf, quieres que tu zona de juego esté limpia, al menos. Parece que un gran grupo se unió y decidieron hacer algo por fin para mejorar las cosas. Empezaron a emprender acciones legales contra las empresas que pretendían desarrollar y destruir las regiones costeras y ganaron. Ahora, unos años más tarde, tienen delegaciones por todo el mundo. Incluso aquí. Debo decir que es una buena causa. Vale. Esta fundación es real. Yo creo que ya podemos ir a dormir. ¿Dónde están las cosas que he construido? Yo creo que estarían aquí. No, deben estar aquí. Esto, los adornos. Un objeto decorativo reciclado que sirve para alegrar la vivienda. O sea, que tienen que estar por algún sitio. Bueno. A dormir. No,кую. Sí. O sea, que tiene que estar aquí. Gracias.